Bueno, hoy vamos a ver exclusivamente esta técnica, la PCR, que es una técnica ampliamente usada, como se imaginarán, y hoy en día está un poquito de moda y más conocida por todos en el contexto de la situación que tenemos. Un poquito habíamos visto solo un pantallazo, la clase pasada, lo que tenemos que recordar es un poco estas curvas de desnaturalización del DNA que nos permiten definir la temperatura de melting, recordemos la temperatura a la cual la mitad de las hebras están como simple cadena, y que es un parámetro que caracteriza a las moléculas de DNA. Y esta temperatura en el diseño de las PCR es especialmente importante. Ahora ya vamos a ver por qué. Entonces, también recordemos que la doble hélice se puede desnaturalizar, es decir, podemos separar las dos hebras por acción del calor, por ejemplo, y que cuando la temperatura se enfría, las cadenas se vuelven a unir por complementariedad de bases. Y esta renaturalización va a ocurrir tanto entre las cadenas originales, como entre cualquiera de las simples cadenas y alguna otra cadena más corta, por ejemplo, como veíamos con las ondas, que esté en el medio. Bien, también recordemos que es la ADN polimerasa la enzima encargada de la síntesis de nuevas cadenas, que esto ocurre desde el extremo 3' de la cadena naciente, desde ahí se van incorporando los nucleótidos nuevos, mirando en el templado y colocando el complementariedad. Ya vimos también que esta enzima es una enzima compleja, que tiene la forma de una mano, y en la palma se encuentra el sitio activo, que ese sitio activo necesita cationes divalentes, magnesio, para justamente realizar la acción enzimática. Y bueno, y todas estas cosas que les vengo diciendo son cosas que ocurren, que están en las células, ¿sí? Por lo tanto, la PCR lo que hace más que nada es tomar eso y adaptarlo de alguna manera para tener nuevamente, como siempre digo yo, una herramienta biotecnológica. Convierte la PCR, hace de un proceso natural en las células, una herramienta que permite generar un gran número de copias de una secuencia de una región específica del ADN. Bien, la primera amplificación por una polimerasa, digamos, ocurrió ya en 1985, pero fue recién en los años 78-89 que la PCR se terminó de formar, como se la conoce hoy en día, debido al descubrimiento de una ADN polimerasa particular, que es la TAC polimerasa. Este señor, que falleció lamentablemente hace dos años, fue el que inventó la PCR y recibió un premio Nobel por ello. Entonces, esto también habíamos repasado algo, habíamos visto algo en la clase pasada, la PCR es una reacción que transcurre a través de un número determinado de ciclos, que van entre 35 y 40, 45 a veces, en el cual en cada ciclo se repiten tres pasos, que consisten, el primero en la separación de las dos cadenas de ADN, o sea, una desnaturalización. El segundo paso consiste en la renaturalización de las dobles cadenas, con la presencia de unas secuencias, unos fragmentos de ADN simple cadena, que se llaman primers, que son complementarios a los extremos de la región que queremos amplificar. Y esos primers que van, en este momento, van a hibridar con las cadenas simples, y como, bueno, obviamente van a estar en exceso con respecto al templado, en esta renaturalización van a ser los primers los que se pegan a las cadenas simples, más que re-hibridar las dos cadenas originales. Entonces, en este proceso, en este momento en el que estos primers se pegan por complementaria de bases a los extremos del fragmento amplificar, van a proveer ese oxidrilo 3' libre que necesita la polimerasa para sintetizar. Y luego, el tercer paso es entonces, a partir de ese primer, la síntesis de este fragmento, de esta cadena nueva, siempre usando como templado las cadenas simples originales. Bien, y estos tres pasos se repiten la cantidad de ciclos que tenga esa PCR. Como podrán ver, en el primer ciclo, los primers van a hibridar únicamente sobre las cadenas, digamos, llamémosla parentales, las originales, las de templado, el material de partida. En el segundo ciclo, esos primers van a tener la posibilidad de hibridar con las cadenas en material de partida, pero también van a poder hibridar con las cadenas nuevas que se sintetizaron en el paso anterior. Porque recordemos que estos dos primers son adyacentes al fragmento que queremos amplificar, o sea, van a delimitar, es decir, este fragmento empieza en este lugar y termina en este. Por lo tanto, lo que se sintetizó en el primer ciclo a partir de un primer, puede servir de templado en el ciclo siguiente para el otro primer, y viceversa. Lo que acá se sintetizó con este primer verde en el primer ciclo, en el segundo puede servir de templado para que hibride el primer rojo. Claramente, porque esta secuencia nueva verde que es complementaria a la original es la misma que esta que estoy señalando acá abajo. Bueno, entonces, a medida que van avanzando los ciclos, son cada vez más las moléculas sintetizadas de nuevo, sintetizadas en la reacción, que las originales, que el material de partida. En consecuencia, los primers cada vez van hibridando más sobre estas cadenas nuevas que es sobre las originales que van quedando como minoritarias totalmente. Y eso lo que hace es que la mayoría de los amplificados, luego de los 35 o 40 ciclos, tengan un tamaño determinado, delimitado por esos primers. Porque, como les decía, empiezan a prevalecer estas cadenas nuevas como templado. Imagínense que en el primer ciclo, por ejemplo, a partir de este primer, la polimerasa sintetiza y sintetiza hasta donde le permite su procesividad. No necesariamente va a pagar en el extremo del fragmento que nos interesa a nosotros, porque no lo sabe la enzima. Entonces, estas cadenas son más largas que el fragmento que deseamos. Pero, a medida que transcurren los ciclos, justamente son estos primers lo que delimitan el tamaño del amplificado final. ¿Sí? Bien, esta amplificación es exponencial. Y la, si la eficiencia de la reacción es del 100%, el, la, la fórmula, digamos, que representa esta, esta cinética es 2 a la n. Entonces, en el primer ciclo vamos a tener 4 copias, en el segundo 8, etcétera, etcétera, al cabo de 35 ciclos, fíjense, a partir de una sola molécula de templado tenemos 68 billones de copias. Entonces, ese es el gran poder que tiene esta técnica de amplificación. Y también de sensibilidad, ¿no? Porque 68 billones de copias que, por ejemplo, la, vamos a a verlas en un gel de agarosa, ¿no? Porque imagínense que estos fragmentos que obtenemos al final los corremos en un gel de agarosa para ver si hay, si vemos la banda deseada o no. Todos estos se obtienen a partir de una única molécula de templado. O sea, que se necesita, lo que quiero decir es que se necesita poco, pocas moléculas de templado para lograr tener un resultado visible, ya sea que lo corremos en un gel de agarosa o tenemos alguna otra forma de verlo como ya vamos a ver en la reserva en tiempo real. Bien, vamos a ir ahora un poquito paso por paso. Todas las PCRs comienzan con un primer y único paso de desnaturalización inicial, o sea, antes de arrancar con todos los ciclos se hace una desnaturalización inicial del ADN que siempre ocurre entre 94 a 98 grados entre 1 y 5 minutos diría yo. Eso varía de acuerdo a la naturaleza del templado y las condiciones de la reacción. Eso va a asegurar que al iniciarse a pesar de que las cadenas estén realmente desnaturalizadas, inactiva proteasas o nucleasas que son sensibles a la temperatura y realiza la activación de una función que tienen algunas polimerasas que se llaman hot start que significa que hasta que no se hace como este golpe de calor la polimerasa no empieza a trabajar porque está inhibida, está bloqueada. bien entonces bueno acá hay algunos en todos estos pasos vamos a ver algunas imágenes en geles de agarosa de cómo mejora la eficiencia de la reacción cuando se aplican estos procedimientos fíjense que cuando no se hace desnaturalización inicial y se arranca directamente con la PCR la intensidad de banda a diferencia de cuando se hace una desnaturalización inicial de 5 minutos cómo mejora la eficiencia que se traduce en una mayor cantidad de copias mayor cantidad de amplificados bien una vez que entonces hizo esa desnaturalización inicial arrancamos con la segunda etapa que ahí comenzamos con los tres pasos propiamente de la PCR entonces el primer paso a su vez es una desnaturalización que en este caso en general es a la misma temperatura es por un tiempo más corto entre 0,5 y 2 minutos y entonces eso bueno genera la desnaturalización en el primer ciclo la desnaturalización este primer paso casi que no hace nada extra porque ya venimos de una desnaturalización inicial pero en los ciclos siguientes este primer paso lo que va a hacer es separar las dos cadenas todos estos pasos si bien hay condiciones generales se ajustan en la práctica uno puede con criterio decidir bueno yo voy a hacer una desnaturalización de dos minutos porque mi templado mi fuente de ADN es una secuencia muy rica en GC entonces al ser una secuencia muy rica en GC es más difícil separar las cadenas porque bueno ya saben las guaninas y citocinas interaccionan con tres puentes de hidrógeno y eso hace que la unión sea más fuerte pero eso se estandariza al momento de poner a punto la técnica en este paso en el caso de tener también secuencias más difíciles de desnaturalizar se usan algunos agentes que colaboran con esta desnaturalización como puede ser el dimetil sulfóxido glicerol formamida formamida se usa especialmente cuando se parte de arremia pero bueno en todo bien en el siguiente paso viene entonces la el pegado de los primers para el el pegado de los primers vamos a utilizar esta temperatura de melting es el primer parámetro que se se toma en consideración para elegir la temperatura a la que los primers se deben pegar porque recuerden venimos de un primer paso a 95 grados y ahora la temperatura baja hasta una temperatura óptima para el pegado de los primers pegado o anil inhibridación es lo mismo entonces en general se elige entre 3 y 5 grados por debajo de esta temperatura de melting la temperatura de melting de los primers como de cualquier secuencia se determina de la forma más sencilla con esta fórmula que como ustedes las van a trabajar en los problemas que toma en consideración la cantidad de G y C para el cálculo pero en realidad hoy en día hay un montón de aplicaciones de las distintas empresas que permiten hacer un cálculo más exacto de la temperatura de melting del primer entonces por ejemplo yo acá le dejé este link de esta empresa Promega que toma en consideración no solo el porcentaje de G y C sino también la concentración de sales presente de hecho por ejemplo si uno va a hacer una PCR con reactivos de esta empresa te permite hasta elegir qué kit vas a usar y incorpora y incorpora todos los componentes de ese kit que puedan afectar la temperatura de melting para hacer el cálculo bien entonces después del primer paso una temperatura baja hasta la temperatura de annealing de los primeros que se yo si el primer tiene una temperatura de melting de 60 bueno probaremos con 57 entre 55 y 57 grados la temperatura de annealing al igual que en el paso anterior esto se estandariza aunque nosotros usemos el mejor de los criterios hasta que no hacemos la prueba experimental no terminamos de decidir qué temperatura siempre las temperaturas más altas van a aumentar la rigurosidad de la reacción es decir aumenta la especificidad con que ese primer se pega a su secuencia complementaria pero eso puede restarle cantidad de amplificado por el contrario si la temperatura de annealing que se elige es muy baja va a favorecer las reacciones inespecíficas como aparece acá fíjense a temperatura de 50 52 grados aparecen bandas no deseadas eso es porque los primers se pegan inespecíficamente en otros lugares y se generan productos no deseados bueno entonces por eso les digo es un como un juego entre digamos especificidad cantidad cantidad de amplificado etcétera pero hasta que como en este caso no se prueba uno no puede decidir fíjense como a medida que aumentamos la temperatura de pegado de los primers como mejora la especificidad siendo que ya en los 58 o 60 grados no hay bandas inespecíficas bueno entonces desnaturalizamos pegamos los primers el paso siguiente es la extensión o sea la síntesis de la de la polimerasa entonces a partir del extremo tres prima de los primers la polimerasa con su actividad polimerasa cinco prima tres prima va a extender la temperatura que utilizan las polimerasas en general va entre 70 y 75 grados para este tipo de PCR que como las que vemos acá que son de punto final en las PCR en tiempo real las polimerasas trabajan a 60 grados en esta temperatura como se imaginarán es la temperatura óptima de esa enzima recuerden que las enzimas si uno mide la actividad enzimática en función de la temperatura teníamos una curva como una campana en el cual había un punto de actividad máxima y que se correspondía con la temperatura óptima entonces para estas polimerasas entre 70 y 75 grados dependiendo la polimerasa porque hoy en día hay una variedad enorme entonces uno tiene que leer cuando compra el kit tiene que leer las características de esa polimerasa y elegir la temperatura correcta bueno entonces la polimerasa extiende ¿cuánto extiende? depende también de las características de la polimerasa que estoy usando hay algunas que tienen mayor procesividad y extienden hacen fragmentos más largos y otras hacen fragmentos más cortos entonces dependiendo de lo que quiero amplificar también me tengo que fijar en elegir la enzima correcta y ¿a qué velocidad lo hace? que era otra de las propiedades importantes de las polimerasas bueno también acá hay mucha variedad hoy en día hay enzimas consideradas como rápidas y otras como enzimas más lentas en función de la cantidad de nucleótidos por minuto que incorpora esto como que quedó al revés ahora me doy cuenta son dos kilobases por minuto o una kilobase por minuto bien entonces con esto se terminó el primer ciclo de naturalización hibridación de los primers extensión eso va a ocurrir un número determinado de ciclos normalmente es entre 25 y 40 hoy en día hay algunas que se ron tiempo real que lo llevan hasta 45 y por qué esto es así y esta digamos esta recta teórica no se nos sigue hasta el infinito y esto bueno se debe fundamentalmente por la vida media de la poliberaza si uno pudiera graficar la cantidad de producto generado en función de los ciclos vería que esto tiene un plató empieza deja de crecer eso se debe a que ya llegando al ciclo número 40 la poliberaza que es resistente a la temperatura pero bueno su vida media ya se va terminando y bueno también puede influir la pueden ser limitantes algunos de los reactivos bien y una vez que ocurrieron entonces los 25 30 35 ciclos viene la la etapa final que se conoce como extensión final así como teníamos una desnaturalización inicial en la etapa 3 tenemos una extensión final que es simplemente una un pequeño paso de unos pocos minutos a la temperatura de trabajo de la polimerasa para que se terminen de completar las cadenas hay algunas polimerasas que incorporan nucleótidos A en el extremo 3 prima ponen una colita de polidad esos entonces todos los amplificados van a tener una colita de polidad en su extremo 3 prima esta actividad que tiene la polimerasa es importante cuando esos productos de PCR se quieren clonar es decir se quieren insertar en un plásmido y de hecho hay plásmidos que vienen especialmente preparados con una colita de polité como este que les muestro acá en la imagen este plásmido que se llama pigentisi está linealizado y como se ve acá en el dibujo tiene en el sitio donde está linealizado tiene una colita de tes entonces eso hace que cualquier producto de PCR con una colita de A pueda insertarse fácilmente acá de modo que esa colita de poli A va a hibridizar va a pegarse con esta colita de T y luego simplemente con una enzima ligasa se sella esa inserción entonces queda este covalentemente unido ese fragmento que vino de la PCR en este plano bueno esa es una de las formas más fácil de clonar productos de PCR bien entonces en cualquier si bien la PCR son tres ciclos que se repiten o sea tres pasos que se repiten un número determinado de ciclos la reacción entera de PCR tiene estas dos etapas inicial y final desnaturalización inicial en la etapa uno en la etapa dos son los todos los ciclos veinticinco treinta treinta y cinco ciclos de PCR cada uno de los cuales tiene esos tres pasos y en la etapa tres la extensión final esa última actividad de síntesis de la polimerasa bien ¿qué reactivos usamos en la en la PCR el templado ¿sí? obviamente la fuente de ADN donde está la secuencia que queremos amplificar la polimerasa que es la enzima obviamente que va a ser la síntesis los nucleótidos que junto con el templado van a ser los estratos de la enzima los primers estas secuencias cortitas que van a delimitar el tamaño del fragmento amplificar se los llaman siempre primer de ida y de vuelta ¿sí? dependiendo el que el que va a a estar al comienzo del de la secuencia del amplificado se llama primer de ida y el que va a quedar al final primer de vuelta o forward o reverse si lo quieren llamar en inglés bien y después agua va a ser y alguna otra este alguna otra cosita o reactivo que uno pueda poner para que la reacción sea más eficiente pero básicamente esos son los reactivos bien la la polimerasa que se usa en las PCR no es la polimerasa que actúa en las células por ejemplo es una polimerasa especial que se obtiene en sus comienzos se ha obtenido de una bacteria que crece en condiciones térmicas extremas que es termus acuaticus por eso se llama TAC polimerasa y entonces esas digamos la TAC polimerasa como todas las enzimas de esa bacteria son muy tolerantes a la temperatura y resisten bastante a temperaturas altas estas por eso estas polimerasas ven tienen una semivida de 40 minutos a 95 grados eso permite que la polimerasa que se incorpora en la reacción de PCR pueda trabajar durante todos los ciclos hasta antes de descubrirse esta polimerasa las primeras PCRs había que recargarla encima en cada ciclo porque bueno imagínense que se hacía la desnaturalización del ADN se hibridaban los primers se sintetizaban las cadenas nuevas pero cuando íbamos al siguiente paso y se desnaturalizaba la polimerasa también se desnaturalizaba entonces había que incorporar de nuevo y así en cada ciclo cuando se descubrieron estas polimerasas que resisten bastantes minutos a temperaturas altas entonces bueno se logró que digamos la polimerasa se incorpora en la reacción al comienzo como parte de la reacción inicial y aguanta todos los ciclos bueno estas las las polimerasas más convencionales incorporan 60 nucleótides aproximadamente por segundo y trabajan a 70 a 72 grados pero bueno esto hoy en día es bastante variable porque como les digo hay una una cantidad enorme de polimerasas distintas y por eso es importante perdón por eso es importante si ustedes tienen que diseñar una PCR tener bien claro qué es lo que quieren y la enzima que compren tienen que ver bien sus características ¿no? bien y bueno y por reacción se utilizan una o dos unidades densitas entonces la polimerasa junto con la aparición de los equipos de PCR permitieron la automatización de la técnica ¿sí? porque en estos equipos tienen unos bloques que es lo que acá les estoy señalando que regulan la temperatura entonces uno diseña acá en este display diseña el perfil térmico es decir qué temperatura tiene cada paso y el equipo automáticamente va subiendo y bajando la temperatura el tiempo que nosotros le indicamos antes que aparezcan estos equipos eso también se hace de manera manual ¿no? entonces bueno fueron estos dos descubrimientos los que automatizaron la PCR hicieron que es una técnica rápida más sencilla bien ¿qué características vamos a buscar en la polimerasa? algunas las vimos un poco una es la especificidad y para eso hay algunas polimerasas que se llaman hot start que son unas polimerasas que están bloqueadas por unos anticuerpos entonces está inhibida su actividad de modo que estas polimerasas no trabajan hasta que se da esa primera desnaturalización inicial porque con esa desnaturalización bueno obviamente los anticuerpos desnaturalizan se separan de la de la enzima y la enzima comienza a trabajar eso evita que mientras uno está haciendo la reacción está cargando se están cargando varias muestras bueno cargué la primera cuando voy cargando la quinta en la primera la enzima ya empezó a trabajar lo que sea entonces como que homogeniza y hace que toda la reacción arranque al mismo tiempo y eso se traduce en bueno en esto la reacción es mucho más limpia la termostabilidad que ya hablamos un poquito de eso la fidelidad o sea que la enzima tenga una tasa de error lo más baja posible porque imagínense que uno por ahí está amplificando y eso después necesita lo va a secuenciar para hacer algún estudio o a partir de eso va a ser la expresión de una proteína entonces si bueno si la enzima incorpora errores bueno no es deseable hoy en día también hay distintas polimerasas con actividad de esta que se llama de proofreading que corrigen y bueno dependiendo lo que queremos hacer vamos a comprar una enzima con una alta fidelidad que por supuesto es más cara o una que tenga menos porque quizás tampoco solamente queremos ver si hay o no amplificado por ahí no nos interesa que tenga una tasa tan alta de fidelidad la procesividad o sea la cantidad de nucleótidos que puede sintetizar incorporar en la cadena nueva sin despegarse del templado y esto bueno es especialmente requerido cuando queremos amplificar fragmentos largos vamos a amplificar 2000 paredes de base bueno o 3000 vamos a hacer una una polimerasa con esas características y si no podemos tomar alguna que no tenga una alta procesividad obviamente una con alta procesividad va a ser más cara que una que no que una más simple entonces de vuelta dependiendo lo que queremos tenemos que elegir la enzima adecuada bien eso en cuanto a la enzima como fuente de templado en la PCR podemos usar cualquier DNA sea un plásmido un genoma extraído un amplificado de PCR que lo vuelvo a usar en otra PCR como templado etcétera y bueno por supuesto la cantidad de templado va a influenciar en el producto final cuanto más templado tengo mayor va a ser la cantidad de producto que obtengo obviamente siempre indicamos la cantidad de templado con unidades de masa o con número de copias que simplemente son los moles de de ese templado bien si queremos calcular el número de copias a partir de la de la masa de la cantidad que tenemos porque lo que más frecuente nos pasa nos pasa con más frecuencia es que sabemos la masa tenemos un plásmido purificado por ejemplo y bueno vamos medimos la absorbancia el equipo nos da la concentración bueno tenemos la concentración tenemos el volumen que ponemos en la reacción sabemos los nanogramos que estamos incorporando ahora cuántos moles representan esos nanogramos bueno ahí hay que hacer la cuenta esa cuenta es una cuenta la podrían hacer tranquilamente ustedes sin que yo les explique nada porque simplemente es saber la cantidad de de nucleótidos el peso molecular promedio de un nucleótido y y lo pueden sacar pero bueno hoy en día hay un montón de de aplicaciones que hacen la cuenta por uno simplemente entonces uno simplemente pone la cantidad de de nucleótidos que tiene ese fragmento alguna otra cosita más que le pide en la aplicación y ya está calcula el número de copias bien vamos ahora a los primers el diseño de los primers es como una de las partes más importantes de la PCR porque es que los primers peguen bien en el templado es casi como crítico es como lo que va a determinar si hay o no hay amplificado obvio que la calidad del templado es importante la polimerasa es importante pero bueno el diseño de los primers es como para mí lo más importante de todo tanto por primero porque bueno tenemos con los primers vamos a decidir qué amplificamos vamos a decir a delimitar el fragmento amplificante y luego porque bueno en el diseño hay que tener en cuenta algunas cositas para que esos primers se peguen de la manera más eficiente posible a su templado entonces lo primero mínimo son dos o siempre son dos perdón de vuelta porque lo primero no lo entendí no si mínimo son dos primers o siempre son dos uno de ida otro de vuelta mínimo son dos hay PCRs que tienen más de un primer porque en la misma PCR amplificas más de una cosa esas son las multiplex que ahora en un ratito vamos a ver pero cada fragmento se amplifica con dos primers uno en un extremo y otro en el otro bueno entonces lo primero que tenemos que ver es la secuencia que tiene que ser lo más específica posible de lo que quiero amplificar a veces digamos la secuencia es idéntica a la secuencia que está en el templado a veces no a veces no lo sé y para diseñar el primer uso la secuencia de algo parecido y bueno espero que los primers peguen lo mejor posible es decir que uno no siempre dispone de la secuencia exacta de lo que quiere amplificar ¿sí? cuando uno tiene eso bueno elige la secuencia exactamente igual pero si no se usa algo lo más parecido posible se hacen análisis algunos estudios de comparación de secuencias etcétera bueno para tratar de acercarse lo más posible a la secuencia real bueno lo siguiente que tenemos que ver es que la temperatura de melting de los primers me permita elegir una temperatura de anillado de hibridación entre los 50 y los 70 grados ¿sí? no ni mucho más ni mucho menos que eso entonces la la secuencia que yo voy a elegir este tiene que cumplir con esas características tener una TM que caiga por acá y que además sea parecida en ambos primers que no tenga más de 5 grados de diferencia porque supongas que yo tengo un primer de ida que lo elijo divino y tiene una TM de 50 y el primer de vuelta lo elijo y justo lo elegí en una región que es muy rica en GC y tiene una TM de 68 y bueno ¿qué TM pongo en la reacción? si pongo una muy alta desfavorezco un primer y si pongo una muy baja desfavorezco el otro entonces se trata en el diseño de que tengan temperaturas similares también que el porcentaje de GC sea alrededor del 50% con distribución uniforme porque si no eso hace que una parte se pegue muy bien y la otra se pegue más fuerte y la otra menos fuerte y bueno el extremo 3 prima es crítico ¿por qué? bueno acá lo dice si no me lo decían ustedes porque bueno recuerden que la polimerasa trabaja desde el extremo 3 prima entonces es deseable que el extremo 3 prima del primer esté pegado que no haya ahí alguna base que no es complementaria y que eso quede como suelto digamos imagínense entonces esta parte tiene que ser bien específica y bueno y la la concentración de uso que en general es entre 0,1 y 1 micromolar pero que bueno eso también se ajusta en la reacción bueno obviamente cuanto más concentración de primer coloco más amplificado tengo una cuestión lógica pero concentraciones muy altas pueden favorecer la formación de productos no deseados entonces esto se estandariza no voy a quedarme con 0,1 porque tengo muy poquito amplificado pero tampoco con 1 porque tengo cosas que no quiero quedaré acá 0,25 es como lo mejor bien ¿qué más? en el diseño de los primers tenemos que elegir ver todo lo que les comenté recién pero luego la secuencia que elegimos tenemos que fijarnos que no haga estructuras espaciales ¿sí? que no haga horquilla ni que ni que un primer se pegue con el otro evitar repeticiones evitar esto que se llama los runs que haya muchas bases iguales repetidas porque bueno todo esto hace que se necesite mayor energía para digamos primero romper todas estas estructuras y después bueno que el primer se pegue así que todo esto hay que tratar de evitarlo cuando uno diseña los primers hoy en día hay aplicaciones que ayudan a decidir qué primer elegir y entonces bueno se hacen todos estos análisis y los programas les tiran los delta G asociados a cada una de estas estructuras para que uno decida bueno no me importa porque es algo que se desarma fácilmente o bueno le cambio o me corro en la secuencia un poco o cambio algún nucleótido para desarmar esto bien los DNTPs acá se usan cantidades equimolares no hay mucho mucho por decir en general esto es comercial ya vienen preparados y a veces se utiliza unos DNTPs especiales que se llaman DUTP y son unos UTPs que tienen una marca especial que es degradada por esta enzima esto es especialmente importante cuando uno quiere evitar las contaminaciones por arrastre las que se llaman por carry over es decir cuando uno realiza una reacción de PCR por ahí de manera repetida imagínense que la cantidad de amplificado que se genera en cada PCR hace que las contaminaciones sean factibles no solo factibles sino que son el gran dolor de cabeza de las PCR porque uno simplemente por los aerosoles que se generan al abrir los tubos al pipetear y demás contamina los reactivos contamina las pipetas etcétera entonces estos cuando se incorporan estos nucleótidos lo que ocurre es que todos los amplificados que surgen de la PCR se realizan con estos nucleótidos con UTP de modo que cuando vamos a realizar una reacción nueva lo primero que se hace o sea en la reacción se incorpora o viene incorporada ya en la reacción esta enzima la uracíglicosilasa entonces previo a arrancar la PCR se hace un tratamiento cortito a 50 grados que es la temperatura de trabajo de esta enzima y entonces si en la reacción yo llevé contaminación arrastré contaminación de reacciones previas esta enzima contaminación me refiero a amplificados contaminé con amplificados de otra reacción la reacción nueva entonces esta enzima lo que va a hacer es todo ADN doble cadena que tenga UTP lo degrada entonces si tuve la mala suerte de contaminar con amplificados previos la reacción que voy a alargar ahora bueno esta enzima los degrada o sea elimina esa contaminación de esa manera a la a la a los templados que estoy poniendo en la reacción no les afecta porque el ADN tiene T tiene T entonces esta enzima no va a actuar sobre el templado pero si va a actuar sobre los amplificados contaminantes esto es una gran cosa cuando sobre todo cuando se hacen las PCRs de manera repetitiva por ejemplo para diagnóstico y demás que bueno es factible en algún momento que se contamine bien el magnesio es otro de los reactivos que se incorporan en la reacción como ya vimos el magnesio es un cofactor de la enzima el magnesio está en el sitio activo y es súper importante para estabilizar los grupos fosfatos del nucleótido entrante y además coordina la interacción entre el oxidrilo tres prima y el fosfato del nucleótido entrante la cantidad de magnesio que se coloca en la reacción se estandariza como todo pero es especialmente importante estandarizar la concentración de magnesio que hay que incorporar el exceso de magnesio genera favorece la generación de productos en específicos y poca cantidad de magnesio o poca concentración hace que la eficiencia sea menor y que obtenga menor amplificado entonces hay que probar distintas concentraciones y elegir la óptima en general está entre 1 y 3 milimolar la concentración de uso de hecho los buffers comerciales muchos ya vienen con 1,5 milimolar de magnesio y uno si quiere le pone más bien en cuanto al buffer no hay esto los buffers son comerciales así que tampoco tenemos mucho para modificar algunos lo que sí podemos hacer es agregar algunos reactivos como les comenté antes que favorecen la reacción pero bueno el buffer sí tiene potasio que va a ayudar al pegado del primer y este sulfato de amonio que ayuda a la especificidad del pegado bien eso es en cuanto a a todos los reactivos a la PCR y todo lo que tenemos que mirar y tener en consideración cuando este vamos a a estandarizar una reacción y si no la estandarizamos y ya no la dan estandarizada bueno hay que saber qué hace cada cosa bueno los equipos de los termocicladores que son los equipos donde se hace la PCR hay muchísimas marcas mucha variedad pero todos tienen más o menos esta esta forma así hay siempre algún display para cargar el programa y dar las indicaciones al equipo de cómo tiene que proceder el lugar donde se colocan los tubos los tubos que se utilizan en estas reacciones son de 0 2 mililitros el plástico tiene hoy en día se utilizan unos plásticos que tienen una propiedad especial que se llama de pared delgada de pink wall que son así porque favorecen que los cambios de temperatura sean más eficientes dentro de la reacción como que minimiza el efecto el frenado de o lo que puede tardar la temperatura en atravesar el tubo y llegar a a la reacción y bueno entran en estos equipos 96 tubos podemos alargar 96 reacciones hay otros que son más chicos y hay otros que son más grandes que esto pero bueno lo clásico es el de 96 bien entonces cómo procedemos con estas con estas PCR se hace la reacción el producto amplificado que es un ADN doble cadena lo vamos a visualizar en una electroforesis en gel de agarosa y vamos a colocar algún intercalante para poder después visualizar a luz ultravioleta y así obtenemos el resultado colocamos como vimos un marcador de peso molecular y vemos la la banda donde están los amplificados bueno y esperamos que tenga el tamaño deseado estas PCR se conocen como de punto final ¿por qué? porque lo que nosotros vemos en el gel de agarosa es el final de la reacción o sea cuando la reacción terminó vemos justamente eso el final una reacción de PCR típicamente tiene tres fases si nosotros podemos graficar el número de la cantidad de amplificado que se va generando en función del número de ciclos tenemos una fase exponencial donde la reacción es super eficiente y digamos en cada ciclo se acumula el doble de producto luego tenemos una fase lineal donde la reacción empieza a enlentecerse para llegar finalmente al plató donde ya no se incrementa la cantidad de producto y este es el punto final esto es lo que nosotros vemos cuando corremos el gel recordemos que se llega a este punto fundamentalmente por la vida media de la taxolimerasa y bueno porque algunos reactivos ya pueden comenzar a ser limitantes entonces esto es lo justamente esa parte es la que vemos en el gel bien ¿de qué depende la eficiencia de amplificación? o sea que yo tengo la banda del tamaño deseado y en cantidad del tamaño ¿sí? cuando cuanto más chiquito es el producto amplificar más eficiente es la reacción y si voy a amplificar tamaños grandes bueno recuerden que hay que considerar esas polimerasas que tienen alta procesividad el diseño óptimo de los primers cuanto mejor diseñado están los primers más eficiente es la reacción la concentración de los reactivos la concentración de primers la concentración de cloro de magnesio para hacer que la reacción sea óptima lo mismo que las condiciones de ciclado las temperaturas que elijo la calidad del templado eso también es fundamental cuanto mejor calidad tiene el ADN el templado más eficiente va a ser la reacción porque va a tener menos inhibidores menos este que elante por ejemplo del magnesio etcétera bueno y por supuesto el operador porque es una reacción que bueno se trabajan con volúmenes chicos hay que tener cuidado con las contaminaciones con no tener errores de pipeteo etcétera a que la eficiencia sea mayor bueno hay un montón de tipos de PCR todos estos y siguen apareciendo siempre nuevos nosotros ahora yo les voy a contar uno o dos únicamente de PCR desde el punto final y luego vamos a ver la PCR en tiempo real la PCR multiplex esta PCR permite amplificar de manera simultánea distintos fragmentos en un único tubo de reacción y utilizando el mismo templado para eso lo que se hace es se diseñan distintos set de primers entonces por ejemplo imagínense que como en el caso del dibujo este que ustedes tienen una muestra clínica y quieren determinar sospechan o saben que el paciente sufría una infección por una bacteria determinada de la cual hay cuatro cepas posibles entonces quieren determinar en la misma reacción no solo si la bacteria está presente sino además que cepa de la bacteria está presente entonces uno puede tener diseñada una PCR en la cual se se amplifiquen de manera diferencial estas cuatro cepas para ello se diseñan primers bien específicos de cada cepa es decir que estos primers rojos que me identifican la cepa A seguro de ninguna manera van a pegar van a hibridar en las otras cepas bueno y lo mismo con el resto entonces todo esto se pone en el mismo tubo obvio que hay que estandarizar bien todas las condiciones de reacción porque acá va a haber como se puede imaginar una competencia entre las cuatro reacciones por el uso de los reactivos así que eso tiene que estar bien optimizado otra cosa importante es que el producto de amplificación de cada una de estas reacciones tiene que tener distinto tamaño porque si en todos los casos amplifico un fragmento de 200 nucleótidos es como que no me voy a poder dar cuenta aunque tenga primers distintos no me voy a poder dar cuenta de ello entonces la reacción se realiza luego se corre el gel y dependiendo el fragmento que observo voy a poder identificar la cepa esa es la reacción multiplex ¿se entiende? bueno y la otra PCR que les voy a contar antes de hacer el recrédito es la RT-PCR las RT-PCR utilizan como material de partida ARN y eso ocurre muchas veces ya sea que tenemos un virus que tiene material genético ARN ya sea que queremos amplificar a partir de ARN mensajero o lo que sea entonces para poder usar ARN como material de partida lo que tenemos que hacer es primero convertir ese ARN en ADN y eso se realiza con una reacción previa que involucra la transcriptasa reversa o sea se realiza una transcripción reversa entonces utilizando esta enzima y utilizando también un primer vamos a generar el una cadena de ADN ¿sí? que se llama ADN copia este primer obvio hay que estar seguros que el fragmento que el ADN copia que surja a partir de este primer tiene que incluir el fragmento que queremos amplificar ¿no? también está la opción de usar primers inespecíficos que se llaman exámeros random exámeros que son secuencias de seis nucleótidos al azar que lo que van a hacer es pegan en distintos lados solo por probabilidad y entonces van a generar ADN copia de toda la RNA que esté presente esa es otra opción pero si usa un primer específico bueno este obvio que tiene que el CDNA tiene que contener al fragmento que vamos a amplificar de hecho muchas veces este primer es el primer de vuelta de de la reacción de PCR bueno entonces sobre ese ADN copia se realiza la PCR convencional la PCR como vinimos viendo recién bien vamos a hacer un recredito